¡Hola! ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a este canal que es tu canal. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. En esta ocasión traigo cuatro outfits. Espero que te gusten. Vamos a estar combinando un pantalón negro con color blanco y color gris. Gris. Yo estoy metiendo gris en mi closet. Espero que te quedes a ver el video y espero que te guste. Y nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga mucho, mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!